¡Pásame el pollo! ¡Adelante, Marecer! ¡Búscalo, búscalo! ¡Venga, venga! ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Que suene! ¡No, todo lo que no! ¡Cuídate! ¡Qué haces! ¡Búscalo, búscalo, Mau! ¡Búscala, búscala! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Con cuidado! ¡Ahí está! ¡Bárbara, bárbara! ¡Búscalo, búscalo! ¡Solo cuello, solo cuello! ¡Ahí está! ¡Cuello con cuello! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Y agárralo! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ya lo tienes! ¡Espérate, Bárbara! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ok! ¡Quítate, Mau! ¡Pero espérate! ¡Adelante, Marga! ¡Búscala, búscala! ¡Ahí está! ¡Cuello con cuello! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡No lo cambies! ¡Ahí va! ¡Qué hace, Marga! ¡Ah, qué técnica! ¡Que suene, que suene! ¡Ahí está! ¡Hora de rock! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo! ¡Siéntelo, sedúcelo! ¡Venga! ¡Venga, Rocks! ¡Ahí está! ¡Que suene! ¡Eso! ¡Vámonos a la rodilla! ¡Rodilla, rodilla, rodilla! ¡Rodilla, rodilla! Venga, ¡venga, Marga! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ya se me rompió! ¡Bárbara! ¡Bárbara, bárbara! ¡Eso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la rodilla! ¡Ya lo tienes! ¡Eso! ¡Órale! ¡Búscala, Mau! ¡Búscala, Mau! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Ya se encontraron! ¡Ya se encontraron! ¡Ahí está! ¡Rodilla con rodilla! ¡Ahi está! ¡Eso! Muy bien, búscalos él Búscalos él, búscalos No, está al otro lado, ahí está Ahí está Eso, eso Muy bien, ándale, Armando, búscala Está a la derecha, está allá, allá Allá, búscalo, búscalo Ahí está ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ahí está, ahí está Toma ¿Dónde estás? Ahí está Eso, muy bien Búscala, búscala, mañana Ahí está Búscalo, Jurem, búscalo, Jurem Eso, Jurem, bien buscado Bien buscado Por el frente, por el frente Por el frente, por el frente Pachis Vamos a chírate ahí Ya, ya, ya Venga, Pachis Abajo, abajo Venga, Pachis ¿Dónde estás? Esto ya es eterno Ahí, ahí, ahí Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo ¿Qué pasó? El récord ¿Dónde estaba? No manches ¿No, cómo? Sí, nos bañamos ¿Cómo lo dejaste oliendo, Pachis? El récord era de 2 minutos 29 Hicieron 2 minutos 45 ¡Cerca, la mano! Pero, pero, normalmente en este juego lo importante no es el tiempo, Bárbara Son las cosas que suelen suceder mientras el pollo va de un lado a otro Y otra vez, en el ojo del huracán Armando ¿No qué? Vamos a ver la repetición ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Miren, Armando Seas el que no trae nada Seas el que yo las traigo Yo me lo toco tarado Ya agarró Mariana Y yo sola ¿Eso era un beso de 3? ¿Qué es eso? El pollo Y ve la mano de Mariacel Ve la mano de Mariacel Comió pollo Ahí yo veo 3 pollos ¡Peso de 3! ¡Peso de 3! ¡Qué fuerte! Armando Hernández, sé que está tu familia viéndonos Hay algo que quisieras decirle a tu polli, como tú le dices ¿Qué? Mariana, ¿qué le estás jugando? ¡Qué gol! ¡Al ratito llego! ¡Qué gol! ¡Qué gol!